Ya son siete años consecutivos que Lippeman se prepara para entregar 1,500 mochilas para todos los chiquitos, los jóvenes que se preparan para el regreso a clase. Me encuentro con Chelsea González, que nos va a dar todos los detalles de este evento. Así es, Gaby. En agosto, el 4 de agosto, sábado, vamos a tener el evento del Backpack Giveaway Back to School Event aquí en Immokalee High School Football Field desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Esperamos que como 2,000 personas van a participar en este evento. Esperamos también que tenemos 43 personas, 43 organizaciones sin fines de lucro que van a participar también. Ofrecen muchos materiales sobre lo que hacen para la comunidad y las oportunidades que están presentes aquí en Immokalee para los niños y también para las familias. Nos estamos preparando. Aquí pueden ver las mochilas, todo lo que le vamos a poner dentro de las mochilas. Y ahora en la tarde, a las 5 y media, van a venir varios voluntarios. Esperamos como unos 50 voluntarios que van a ayudarnos. Y luego, el 4 de agosto, esperamos otros 60, 70 voluntarios que también nos ayudarán con este evento. Chelsea, vamos a repetir el día, la hora, para que todos en casa estén muy al pendiente porque van a ahorrarse muchísimo dinero aquellos padres que tengan 5, 4 hijos. La familia hispana es larga y esto sería una gran oportunidad para poder tener ya los útiles escolares de sus niños. Sí, claro. El evento va a ser el sábado, el 4 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Varias veces en años pasados tenemos familiares que vienen, se ponen en línea desde las 5 de la mañana para registrarse, pero el evento empieza a las 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde. ¿Deben registrarse previamente? Sí, este año vamos a ofrecer pre-registration, que las personas que están primero en línea temprano también ya van a estar registrados ya cuando empiece a las 9 de la mañana, ya están listos para entrar. Bueno, recuerden, no se puede perder esta oportunidad, el regreso de clase está a la vuelta de la esquina y LIPMEN entrega 1,500 bolsos escolares para todos los niños de nuestra comunidad. Continuamos con más.